Buenas, mi nombre es Gloria Borges, estoy feliz, emocionada y bendecida porque gracias a estos productos Omnilay me ha cambiado mi vida. Me diagnosticaron queratocono, glaucoma es una enfermedad visual, tengo 11 cirugías en mis ojos. Me operaron por, me hicieron cauterizaciones, luego incisiones, láser, trasplante de córnea. Me quedó una cicatriz del último trasplante de córnea, aquí en el ojo izquierdo, los médicos decían que era un principio de vascularización, como una natica, como una nobecita. Mis ojos me ardían mucho, me dolían, me da mucha resequedad. Y bueno, gracias a ahora Omniview, pero a la Loyal, a la Omniplus, al Power, al Optimus, mi vida cambió. No solamente ahora mi visión es mucho más clara, ya no se enrojecen mucho los ojos, ya salgo a la calle sola, no tengo que tener el lazarillo. Y lo más importante es la confianza. Omnirai me devolvió la confianza en mí, era una persona muy tímida, y gracias a los productos a creer en mí, sentó un cambio grandísimo. Omnirai me devolvió la esperanza. Así que bueno, mil bendiciones a Loyal Beta, Omniplus, Power, Optimus, y ahora Omniview. Mil bendiciones para todos.